Ay mami que paso contigo, te llamo y no coges el teléfono Ay dime que fue lo mas que te molestó, que todo el tiempo me estas diciendo que no Habla pues, dime que sucede, estas pendiente solamente a mis redes Deja de pelear que así no se puede, y con tu papelone te cede, así que habla pues